Muy bien, Jonathan, gracias por invitarme. Pues, a quien no conozca este señor, este señor es el encargado de salud municipal, aquí en Navajoa, él es el que se encarga de promocionar y buscar que pues Navajoa y todas sus comunidades tengan pues una excelente salud, porque ahorita con la pandemia hubo bastante desequilibrio y le tocó a usted entrar a esto, pero también a veces toca meterse en ruedos como Lengue, Siconcuña y están haciendo algo muy interesante desde hace algunos meses, el escacharro aquí en Navajoa, platíquenos un poco, doctor. Sí, mira, Jonathan, buenas tardes a todos, a tu auditorio, una de las obligaciones que tenemos nosotros como salud es informarle a la población y la población tiene ese derecho, que se le informe. Ya decías tú que nosotros somos promotores de salud, prevenciones de enfermedades, esa es la función, como no somos hospitales, no damos salud, no proporcionamos salud, sino más bien prevenimos las enfermedades. Bueno, dentro de estos programas tenemos bastantes programas, que ya te los he comentado, pero el más importante que tenemos es el descacharro. El descacharro que es un programa de gran impacto, de gran impacto para prevención de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, o sea, estos son moscos. Entonces, este programa es muy importante y es permanente, lo vamos a tener permanente y somos preventivos porque nos estamos adelantando… A las fechas de lluvia, de humedad, que se vienen fuerte, ¿no? Que de repente llegan y, ¿por qué tanto mosco? Pues tienen las llantas ahí tiradas en tu patio, ¿no? Excelente, así es, Jonathan, exactamente. Entonces, mira, para que tengan el concepto de que es un cacharro, son vasijas, recipientes, trastes, tilichis, residuos, empaques, botellas, latas, vasos de plástico, tomamos café, tomamos nieve, tomamos algo, tinacos, depósitos de sanitarios, etcétera, todo eso que genere la acumulación de agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros hicimos una calendarización, una calendarización por polígonos. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos son ciertas áreas definidas. ¿Sectores de…? Sectorización. Colonias, quizás. Colonias, exactamente. ¿Dónde hay un cacharro? Nosotros ahorita vamos sobre el quinto polígono. ¿Qué va a ser mañana? Que va a ser mañana, va a ser mañana, va a ser en el área, se llama el polígono, es el polígono 3, que es el donde está la colonia Hidalgo, Herradura 1, Herradura 2, Fraccionamiento Santa María y parte de la Nueva Galitos, lo que… Ok, no, también muy interesante porque hay bastante población ahí en ese sector. Sí, bastante población, entonces andamos en eso. Ya fuimos al polígono 2, al polígono 6, al polígono 7 y al polígono 4. El polígono 4 fue el último que hicimos hace una semana, que fue con la colonia Beltrón y Sanplaciones Beltrónes. Entonces, hemos hecho bastante limpieza, Jonathan. ¿Cuántas toneladas se han juntado? Ahorita llevamos, te voy a decir ahorita, llevamos 35 toneladas y fracción. Sí, ni parece. Ni parece, entonces lo que pasa es que los propietarios de Vulcanizador han sido muy empáticos con nosotros, muy colaborativos, han jalado con nosotros. Sí, porque leían tan impacolumpio, sirven ya, ¿no? Exactamente, o sea, más bien es un criadero potencial del Mosco. Entonces, nosotros tenemos una estrategia, uno, antes, por ejemplo, el día de antier fuimos y dimos una visita. Nosotros personalmente, nadie se dio cuenta, salimos y nos tardamos como casi dos horas para evaluar el área que vamos a descacharizar mañana. Entonces, cada vez que vamos a un sector, damos una vuelta dos, tres días antes y platicamos con los dueños o los encargados de Vulcanizadoras, que es la otra estrategia. Entonces, ellos muy amablemente han participado con nosotros. Qué bueno. No se han molestado, todo lo contrario, porque ya ves, llegan a tu negocio y dicen, ay Dios, llegó salud, no, nosotros no juzgamos, no sancionamos, no multamos, no es nuestra función. Chiste es prevenir. Chiste, exactamente. Entonces, ellos dicen, no, encantados. Entonces, ellos nos han apoyado bastante. Entonces, en base en eso, tenemos el otro método. Llega Vectores, Vectores, que han sido una fortaleza enorme para nosotros, el licenciado Quiroz y sus brigadas han trabajado enormemente con nosotros. Ellos llegan en la mañana a las ocho y se desparraman, son entre 10 y 12 brigadistas, se desparraman y van en todas esas áreas, van casa por casa, por casa, increíble. Visitando. Visitando. Dejando estas, de repente, donde hay agua. No, 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 abatizando, no, no. Van a informar que saquen sus cosas. Ah, van a informar. Exactamente. Y luego llegan ustedes. Y luego ya pasamos nosotros. Y suben todo lo que… Y barremos, ándale. Entonces, ellos están jalando, también suben, o sea, se desparraman, hacen la logística, empiezan a avisarles a las gentes. Entonces… ¿Cómo que ahora comienza este descacharro? Empezamos normalmente y ya nosotros ya lo hacemos en forma automática. El primer día sí, pues fue la inauguración, fue el banderazo, lo clásico, ¿no? Pero ya ahora nomás llegamos, ponemos un punto de reunión, ahí nos reunimos. Ah, por supuesto, SIGUE, por parte del arquitecto Rodolfo Miranda. Excelente, ha participado muchísimo, ahora nos apoyó mucho con dos dompes, el día de mañana nos va a ayudar también SIGUE. Entonces, no sé, hay esa empatía entre las dependencias que tenemos, ¿no? Que no nos han dejado caer. Servicios públicos, no se diga, es el mero, mero, ¿no? Sí, el mero, ahí que los ayuda, le echa la mano bastante. Exactamente. El ingeniero Ramírez, Mario Ramírez, también ha ganado enormemente con nosotros, es el principal, ¿no? Y ahora se unió SIGUE, Vectores siempre ha participado. Entonces, tenemos ahorita alrededor de entre 16 y 18 colonias que hemos visitado ya, descacharrizado. Vamos por poco más de 20, 24 colonias. Entonces, yo pienso que estamos haciendo un buen trabajo. Hasta ahorita, como te digo, llevamos alrededor de 34 toneladas, ¿no? Comenta aquí, doc, Javier Vázquez Vargas, nuestro amigo, ¿en qué colonia va a ser mañana? Ya comentó el doc, va a ser… Herradura 1, Herradura 2, Santa María, Colonia Hidalgo y lo que colinda con esas colonias, que es Nogalitos y no me acuerdo quién más, creo que parte de Pueblo Viejo, algo así. Ok. Son esas áreas, pero las principales son esas cuatro que dijimos, Hidalgo, las dos cerraduras y Santa María, que son los fraccionamientos. Entonces, y fíjate que me da gusto y que quiero comentarlo y felicitar a todos los habitantes de esa colonia. Al día de ayer me trae dos horas dando vueltas y vueltas, peinando toda la zona, toda la zona y está limpio, está limpio. O sea, no vi cacharros, no vi… Está limpio al centro también ahí, ¿no? Pues no, está pegado muy más acá, más allá. Bueno, pues la Hidalgo está pasando la vía, está en mercado. Ándale, pasando la vía, exactamente, el límite son las vías hacia allá, para el Issste. Oye, y las enfermedades, ¿se han tenido casos de grengue, chingonacuña aquí? Hasta ahorita no, afortunadamente no. Porque había en Obregón, había en Omochis y de repente como que, pues, el efecto cucaracha, no dicen luego, que de repente llega y pues afortunadamente no han tenido casos, ¿no? No, afortunadamente no, fíjate, Sonora ahorita nos encontramos bien, afortunadamente donde hay mayores casos es en Sinaloa, ya está enterada la jurisdicción, obviamente pues no es mi trabajo, no es mi función ahí, pero lo comento con el Inicio Quiroz, que es el responsable de vectores, él es el que ha encargado de poner los cerjos sanitarios. ¿Otras enfermedades que se pueden provocar por tener descacharres? Pues hay, pues básicamente es el dengue, viene el zika, el chingonguya, que son los demás, pero ahorita el que más nos puede pegar en estas temporadas es el dengue, entonces queremos ser preventivos, queremos estar antes de que nos venga alguna enfermedad. Tengo las estadísticas, el día jueves, espérame, ¿cuándo fue? El 19, estuvimos en reunión del Comité Municipal de Salud, ahí en Cabildo, tuvimos la tercera reunión y ahí comentábamos eso, inclusive presenté las estadísticas del dengue. Ahorita en Sonora andamos bien, hay dos casos nada más. Afortunadamente. No, afortunadamente no, pero Sinaloa tiene muchos más y ahorita van alrededor de 54 fallecimientos, no tenemos en Sonora, pero los que más están pegando ahorita es en Chiapas, Veracruz y Tabasco, es donde más se está pegando. Entonces, pues queremos que Sonora esté limpio, que estemos en ceros, que demos parte blanco y estas son partes de las acciones que nos mandata obviamente el artículo 115 de la Constitución que habla, que es una de las atribuciones que tiene el municipio, en proporcionar salud, salud como en este tipo de programas que tenemos. En caso de que yo esté en mi casa limpio y todo, pero tengo vecinos que a lo mejor no, ¿puedo reportarlos? Bueno, sí los puedes reportar, pero el decir, mira, esa es una de las controles que tenemos de patio limpio. No, patio limpio no es de barrer, limpiar, regar. No, patio limpio es tener, en este caso relacionado con esto, es evitar todos los cacharros, como te digo, por ejemplo, si yo puedo tener unos perritos y tener un traste grande de agua, darles el agua, ya tomaron agua, limpiarlo y voltearlo, ¿sí me explico? Son parte de la metodología, mira, como si tienes, en este es una imagen representativa de cómo debe ser la metodología, es limpiar, voltear, esas son las… Ok, limpiar, tapar, cubrir, señalar, sellar, perdón, voltear recipientes y tirar y eliminar. Ah, exacto, esas son el mantener limpio tu patio, claro… Y a invitar también a los vecinos, ¿no? Invitar también a los vecinos. Claro, porque si imagínate, pues mi vecino enseguida, pues tiene un cochinero, y yo tengo niños y a lo mejor el dengue ahí, pues no voy a dejar que mis hijos… Ah, no, no, claro, haz de cuenta que por ejemplo puede ser un llantero, tiene sus trastes de agua para ver la llanta y tiene 15 días de agua ahí, ese es un creador y si es tu vecino, pues decirle, oye, voltealo, tira el agua, tápalo, esas son parte de las funciones que debemos de tener como ciudadanos, ¿no? Tengo yo mis perritos, les doy agua, volteo mi traste, tomé café o agua o soda o nieve en un vaso de esos desechales, pues tirarlo, apachurarlo, tirarlo o voltearlo, esas son estrategias tan sencillas de un minuto que te tardas en voltear las cosas o taparlas. Así es. Doctor, ¿alguna recomendación para el tiempo de lluvia cuando se venga? No, pues nada más, pues tener los mismos cuidados y precauciones, ¿no?, en cuanto a relacionado a esto, pero nosotros le queremos ganar las lluvias, queremos ganarle… Porque ya se vienen. Ya se vienen, de hecho ya hubo estos días algo de… La neblina y todo eso es lo que dicen los más grandes, ¿no? Dicen que ya se vienen las lluvias con eso, entonces… Sí, hay que recordar que el mosco, el huevecillo puede durar un año vivo, ¿eh? Ok. Ese no me lo sabía, ahora que ando en esto, afortunadamente, pues nos hemos capacitado, nos ha capacitado el licenciado Quiroz, un huevecillo te puede durar un año y no pasa nada, pero nomás le cae tantita agua y agárrate, en tres días tienes mosco y te puede transmitir el dengue, entonces hasta ese grado tenemos. Entonces, por eso es muy importante que eliminemos los cacharros, los volteemos, los tiremos, los limpiemos, entonces las fugas también donde hay depósitos de agua, todo eso hay que tratarlos, hay que manejarlo de esa manera, ¿no? Y pues te digo, ese es el plan de trabajo, aquí vienen los polígonos, tenemos ya todo el programa. Y pues… Muy bueno que esa información, mañana la colonia Hidalgo, Herradura, Miss Ciencias Tamarilla y que se preparen, parte de Nogalitos porque va a haber descachar e invitarlos a que saquen todo lo que no les sirva. Ahí van a pasar los de salud municipal, los de… o van a pasar los de servicios públicos o los de obras. Servicios públicos, vectores y sí, vamos a traer dos dompes y vamos a traer una batanga. Y hacemos la aclaración, no es basura, no es mueble, no es colchón, no es madera, no es rama, estamos hablando de vasijas, cacharros, todo lo que le comenté ahorita, son cacharros, vasijas, recipientes, trates, tiliches, depósitos, vasos… Donde se pueda poner el huevecillo del… Exacto, exacto, porque en un colchón si me lo sacas o un sillón viejo… Ah, pues sí. Entonces, pero a lo mejor podemos echarle la mano en un momento dado. Claro, ahí se toma a consideración. O sea, no hay que ser tan estricto, no, o sea, si ahí lo tiene el amigo, pues también ahí le va a generar problemas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, Jonathan, al contrario, para servite y cada vez que se te ofrezca, adelante, aquí estamos para servite. Ahí está.